Y este es el llamado para abordar un viaje al pasado. Me hace recordar de los días que llegamos aquí a Nueva York, que esta ciudad nos recibió. Muy maravilloso y pues una reliquia dentro de la modernidad. Durante la temporada navideña, el Museo del Tránsito de Nueva York promueve lo que asegura será un viaje único, a bordo de Holiday Nostalgia Train. Compuesto de ocho vagones R1-9 de la década de 1930, este tren es más que una forma de transporte. Intenta ser un encantador recordatorio de la rica historia del transporte público en la ciudad de Nueva York. Y es una oportunidad para desplazarse y hacer las compras navideñas, pero también para viajar un poco en el tiempo. Y se ha convertido en una amada tradición de la ciudad de Nueva York. Y así, propios y visitantes, reviven una experiencia de viajar en asientos de ratán, ventiladores de techo con paletas y detalles que evocan la estética Art Deco, con carteles publicitarios de la época. Cada año elegimos una configuración diferente de vagones de tren. Lo único que estoy viviendo aquí en este tren, volver al pasado, ver todos los cambios que nos ha llevado la tecnología. Y este viaje antiguo podrá hacerse todos los sábados de diciembre, como parte de la celebración navideña de la ciudad. Un recorrido por el presente con el encanto del pasado, a tarifa mínima de un viaje en tren regular. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!